No hay nada. ¿Va a ser la A para...? ¿La B? Sí. ¡Uy, yo sí! ¡Ay, sigo en el Mercedes! Yo me he cogido el Bowel con las ruedas grandes. Bueno, ya sé cuál es esta, la de la cruz mortal. Aquí es mejor no hacer nada. ¡Ah! ¡Ahí va, Plutano! ¡No! Empezamos bien. Yo voy la última. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cacha no es este? ¡Me piro! ¿Va, se maneja con estas ruedas? Joder. No, no, es que es la pantalla, eh. Pues está a todo lado. Ah, bueno, no, no, no. Porque es que yo tampoco puedo mantenerlo. No, no... Es que es exagerado. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, qué gracioso que me ha dado! Bueno, no he cogido ni una moneda. Se puede casi ni derrotar. ¿Han puesto los plátanos en la curva mortal? Sí, ahí me trajo yo uno. Ahora me he equivocado. Ahora me he equivocado y era el objeto que tenía, que era la caja. ¡Wow! Ahora me he tirado en la azul. O encima no llego. Joder, lo dices tú. Madre mía. ¿He caído abajo? Bueno. Sí, yo también me he caído. Marcho, es que no se puede... Es que es el niño. Es que no se puede... Es que no se puede... Es que no se puede... Es que no se puede girar. ¿No giras? No. Yo no sé. Claro, yo pensaba... Digo... Será mi coche. Es que me faltaba ahora. Ahora viene el azul. Cuando no tengo la caja. Mira un bill. Pues ya se me acabó. Ya me están adelantando. Ah, ya te veo. Me están empujando en la curva hueca esta. Buah, déjame me estrello. Joder, es que no veo esto por ningún lado. No he llegado. Me voy por aquí. Nooo. No bajo. Me he comido el plato. Me voy a comer la planta. Y me voy a comer todo. Y me adelanta Tokiski. Me he ido por el carril que no era. Libro de uno. Anda, pues ahora he ido por el que sí era. Porque ahora he atajado. Me voy a tragar la goncha verde. Prefiero dejarle pasar. Verde es para atrás. Coma, gracias. Me he quitado la flor piraña y a no sé quién. Del medio. Ya la pido a la rosa. Pues muy bien. Maravilloso. Pues me he puesto octavo. Me he puesto octavo. Me he puesto octavo. Me he ido por la derecha. Que había dos propulsiones. Y cuando he salido del túnel iba primero. Digo, maravilloso. Está de Singapur. Anda. Me voy. Se me ha calado. ¿Qué se te ha calado? Joder, pues si le da como siempre. Es que no es lo que no entiendo. Bueno, ¿qué ha dado mi séptimo? Vamos a tirar, se da. Se alejan y luego no puedo hacer nada. ¡Eh! Te llevas todas las monedas. ¡Pero monedas! ¿Cómo monedas? No quería monedas. No, roja no quería. ¿Y la verde esa? No sé, pero como me he abierto para coger la caja. ¡Ay! Otra verde. No por las monedas. ¡Ahora! ¡Una verde! Joder, pues si esa mala es. Era una roja. ¡Bomba! ¿No como por culpa del Yoshi? ¿Quién es? Me voy a abrir para cogerla. Me abro. Me mal controlo con este coche. ¡Ah! La felopiraña siempre lleva una verde al lado. Me han posado. Y ahora lleva un plátano detrás. Todo el rato. ¡Joder! Me ha dado el rayo. El azul. Así de manera. Vaya que voy. Vaya que voy. Vaya que voy. Esta me la voy a tirar en la cara. Que la estoy viendo. ¡Ay! Que me cae la roca picuda. ¡No! No veo nada. ¿Quién es un plátano? No veo nada por mes pegado. Como no veía nada por mes pegado. ¡Ah! Que vuelta más tonta. Me la voy a comer. Me la voy a comer los tienes. Me va a tirar el plátano. ¿Tenía una roja y no la he tirado? Uy. De papá. Han liberado una roja. No sé si llevas... Ah, bueno, llevabas una verde. Llevaba un platanito. Yo lo tiraba antes de la meta. Digo, a ver si cae alguien. Ah, entonces... A ver si no se me cala. Ah, a mí sí que me va a calar. Es que lo sabía. Espérate. No te va a calar. Hice una salida espantosa. Toma. Ah, que perra. Tenía la verde puesta la estela. Me la como yo, me la como yo, me la como yo. Casi. Toma. Se está llevando todas las monedas la estela esta. Me voy a comer la verde de la mierda estela. Toma mi roja. Toma mi roja. Ahora ha salido no sé quién y se la ha llevado. Dime quién agarra la estela del Carmen. Que tiene frito. Estelita. Ay, me ha tirado el plátano en toda la boca. Voy a tirarle la roja. Ay, tiré un plátano. Ah, ya está bien, macho. Me ha costado adelantarla. Pues mira, no me puedo coger moneditas también. Con edad. Me estoy comiendo... Con cefe. Y yo ahora. Tampoco me ha salido el... El turbo. Que te dé a ti. Que te dé a ti. Que te dé a ti. Ay, pues me ha mandado el ninja con una roja. Ay, pues quien ha puesto la bomba. Yo. Pues se la traga la estelita. Claro, es que me venía la... La azul. Y entonces ya digo, pues para que me la coma yo estampada, pues que te la coma otro. Ay, que me toca. A mí me... A mí me ha tocado... Una moneda. A tanito para atrás. Hay más... Hay más... 20 metros y te da... O sea, no, esta no tiene nada de conducción, porque es... Las... Rectas... Eternas... Y... La carretera es más ancha que... Castilla. Deja de llevar todas las monedas en el abierto. Hola. Me he ido a... Al barro. Como un padre. Un padre. Se va a cruzar antes de que venga el tren. Ya me ha tirado la estela, lo que sea. Eso si que ha sido jugadito. No me pongas platanito. Que plátano mas malvado. Te iba a comer con la piraña y me han tirado la roja. Que suerte. A ver la bomba. Que suerte. Que suerte. Que suerte tengo, cuando no diga nada. A ver la bomba. Me están tirando verde. A ver. A ver. ¿Que no has sido? Como que no se sale ? Pero cuando se sale de las vías. Oh, como que no he cogido caja. ¿Estás haciendo el truco? Almendrugo Yo es que no me sé el truco Que existe por la vía otra vez No, por el otro lado Antes de llegar a la vía Bueno, me empujan Bueno No, siempre que voy a hacer este truco Tiran un rayo Inventos este Me van a tirar la bomba Y me la han quitado Y me van a pasar Un paseo, ha sido un paseo 60 de 60 posible Todo victoria Me toca Una vez que voy a hacer este truco Gracias.